Porque el ronazo de la corona, quiero decir mi madre, quiero estar, y las oraciones de los hombres, y las oraciones de su madre. Y Abraham levantó su vista y le pidió a su madre que orara por él, porque pensaba que él tenía que saltar con el diablo, que vaya estando de frente. Abarró fuerza y le dio directamente a los ojos. ¡No! ¡Yo no me voy! Dijo, ¡yo aquí me quedo! Y el diablo de la curia que tenía, dicen que saltó sin fijarse donde caía. Cuando cayó, una de sus rodillas cayó en una piedra a las cabezas de arroyo que estaba ahí, e inmediatamente se hizo el hoyo. El diablo se fue corriendo por toda la calle de Aztecas hasta llegar adelante de Francisco Juárez. Al otro día todos los árboles de esa calle estaban quemados, porque el diablo llevaba tanto coraje por lo que había pasado que aventaba fuego. Pero el monje, ¿saben dónde se había quedado? El monje amaneció ahí en la barra congelado. Y eso no se podía mover. Cuando sus compañeros lo descubrieron, lo llevaron a su habitación, a su celda. Y desde ese momento hicieron un círculo alrededor de él. Se tomaron las manos y hacían oración para protegerlo. Dicen que tres noches heridas, el diablo regresó queriéndoselo llevar. Pero como él estaba protegido por las oraciones de los monjes, cuando se acercaban las doce de la noche, el monje tomaba como conciencia y empezaba a gritar, No, vete, aquí está tu dinero, yo no la voy contigo, perdóname, Dios mío, estoy arrepentido, vete. Y los monjes temblaban porque el diablo tenía mi círculo, pero ellos no se soltaban. A la cuarta noche el monje empezaba a mejorar, a despertar. Y dicen que desde entonces se convirtió en un monje que hacía más oración, más ayunas, que más caridad hacía con la gente pobre de Celaya. La gente lo quiso mucho. Y cuando alguien, alguien se quería portar mal, lo llevaban con el monje para que les contara la historia de la rodilla del diablo.